La indisciplina social disparó las cifras de contagio en Quibdó, capital de Chocó, que hoy reporta el 97% de la ocupación de las camas UCI. Es decir, de las 36 disponibles, 33 están con paciente. Para frenar la cifra de contagios, el alcalde de Quibdó, en coordinación con el gobierno departamental y nacional, decidieron extremar las medidas y ordenar el cierre de la ciudad. La medida regirá por 15 días, del 8 al 21 de julio, para desacelerar la enfermedad que a la fecha suma más de 2.000 contagios en el departamento, de los cuales cerca de 1.700 se concentran en Quibdó, lo que obligó a tomar esta drástica decisión. Bienvenida a las medidas adoptadas de confinamiento obligatorio por parte del gobierno, el Ministerio del Interior, solicitadas por las autoridades locales. Pero estas medidas no sirven sino han acompañadas con soluciones efectivas al pueblo. Es lamentable que un municipio con menos de 200.000 habitantes hoy tenga más de 1.600 personas contagiadas, pero peor aún, más del 80% de los contagiados de todo el departamento de Chocó. Durante el periodo de cuarentena se prohíbe la venta de licor y serán sancionados los establecimientos comerciales que no cumplan con los protocolos de bioseguridad. Según los representantes del departamento, ninguna medida será efectiva si la comunidad no coopera con el aislamiento social y el autocuidado. Pero estas medidas son funcionales en la medida en que la gente las acate, pero también los gobiernos nacionales y departamentales junto al gobierno municipal hagan llegar ayudas humanitarias a cada uno de los hogares quitoseños. Cuídate, cuidémonos, cuida a tu familia. No más muertes por COVID-19 en el departamento de Chocó. En los últimos días se entregó la ampliación del Hospital Departamental San Francisco de Asís con 39 camas adicionales. Sin embargo, los congresistas advirtieron que no serían suficientes de continuar el ritmo de contagios en el departamento.